A mi muchacha en mi cámara está insotinco que a dijeron que se va a poder y nos costan los cancios de un día negra y nos salieron a tresISEIRO y nos salieron a tresISEIRO y nos salieron a cuatro pesos y nos salieron a cuatro pesos y nos salieron a cuatro veces ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Mucha! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.